Producción, por favor, pónganme algo del recuerdo. La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. Así es, señores, la vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. Por eso mismo no tienes que confiar en nadie en esta vida, brother, en nadie. Pero bueno, el día de hoy te vengo a contar algo que nunca nadie te ha contado. ¿Sabes por qué? Exacto, porque te está mintiendo. La mayor parte de ustedes que me están viendo aquí en YouTube han visto también Titanic. Esa película tan famosa que tiene esa canción tan perfecta, hecha a la medida para la película. Pero en esta vida nada es perfecto, nada es color de rosa. Porque durante años los creadores de Titanic te han ocultado la verdadera melodía de esta película. Pero tranquilos, tranquilos, porque para eso estoy yo aquí, para revelarte todas las cosas que no te quieren contar. Y esto que te voy a mostrar va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo. ¡Santo Dios! Siempre en la distancia podemos amarnos, sigue siendo luz de mi ser. Si ves que en donde tú estés, yo te llevo en mi alma, mi amor. Si señores, lo que acaban de escuchar es la verdadera canción de Titanic. Yo sé que duele, yo sé que duele en el corazón que por muchos años te oculten esto. Ustedes no saben cómo me duele a mí, me duele tanto, tanto, que nos mientan así. Y me imagino que también a Jack le dolió mucho al no poder subirse a la tabla. Y pagó con su vida, con su vida por esta canción. Así que gente, les invito a que den un like y compartan esta movida. Y recuerden que ya tenemos nuevo intro y también nuevo outro gente. Así que nos vemos en el siguiente video. Y espero que compartan esta canción con la persona que más quieren en esta vida. Adiós. Adiós.